Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 13, que no vi, nos enfrentamos a New York City Guardians Wow, que guerra más pesada chavos la verdad, la orden fue potenciarnos al máximo Pero como vi que nada más tenía un paquete, o sea, una vez unos potenciadores de una hora Decidí mejor usarlos de media hora porque en la primera sección no me tocaba un camino extremadamente difícil De hecho me potencié hasta el queque porque era la guerra más difícil que íbamos a tener en toda esta temporada, era obvio Y bueno, esta vez me tocó en el primer camino darle a este G-Hulk en el camino 1 porque necesitaba la misión de Vengadores Entonces ustedes saben que G-Hulk me da la misión de Vengadores y ya tengo una misión con Corvus Obviamente a este Modoc no le iba a dar con Corvus porque este subjefe, bueno nosotros le decimos subjefe porque los tres nodos enlazan a este luchador Entonces pues sí, podría decirse que es un mini subjefe ¿no? Y este, podía haber conseguido golpes certeros con el Modoc Pero el problema es que iba a perder bastante vida con el nodo de espinas y podía llegar a ser posible que podía morir Entonces no podíamos arriesgarnos para nada en esta guerra porque iba a ser increíblemente difícil de ganar En ambos lados obviamente porque nosotros igual estamos perros Y bueno, en este nodo ya me han visto bajar el modo, la estrategia es con Quake, no golpearlo y le quito toda la vida Sin necesidad que me hagan daño las espinas Y que puedo decirles amigos, ayer como a las 11 de la noche teníamos una exploración como de 80 muertos Y no habíamos muerto para nada y el enemigo tenía como 30 y tampoco había muerto Y bueno, ahora continúo, vamos a hablar de esta pelea con Spiderman Aquí lo que yo intentaba era conseguir que me lo diera, uff, para que consiguiera el golpe certero Y vean nada más, me salió perfecta la estrategia para conseguir el golpe certero Y así ya no preocuparme de que lo diera el Spiderman Porque pues ya ven que después de su primer poder se renueva lo que es la ventaja de lo dier Y vean nada más ese daño, dos misiones con Corvus y finiquitado Prácticamente ya no necesitaba ni siquiera potenciarme Pero pues como la orden fue obviamente no morir No podíamos darnos el lujo de no potenciarnos Entonces, bueno les decía, desperté como a las 4 o 5 de la mañana Porque ya vieron que yo les dije que estaba en casa de mis abuelos Entonces tenía muy poca señal De hecho, estas peleas que están viendo ahorita fue de ayer Y estaba peleando con Red 3G chavos Ni siquiera llegué a Red 4G Fue Red 3G Y vean, crean que estaba yo muy nervioso de que no me cargara la pelea Y bueno, en la sección 2 estamos con controles invertidos Próximamente no representa ninguna dificultad si uso a Corvus Ya tenía buenas misiones, seguía potenciado Y bueno, hasta ahí Ahora, esta sección 2 ya regresé yo a mi casa Ya estoy de hecho acá Me potencié con una hora porque me tocaba darle al jefe Y necesitaba conseguir otra misión con este Havok Controles invertidos también Nada más que esta vez sí me potencié al full Porque, ¿qué creen? A esta hora íbamos 1 a 1 Y nosotros ya estábamos empezando a movernos ya para terminar Y, uff, amigos Ellos tenían como 90 matados Y llevaban una baja Nosotros como 110 más o menos O sea, la guerra estaba súper pareja Fue pareja en toda la guerra Literal, en toda la guerra Fue muy pareja De hecho, hubo un momento en que pensamos que íbamos a perder De hecho, ahí ustedes pueden darle pausa para que vean La puntuación de cómo vamos en bajas en ese momento Nos pusimos de acuerdo todos para que nos moviéramos Todos, todos al mismo tiempo Tanto los de la izquierda como los de la derecha que estoy yo Y teníamos que bajar el jefe Para que así los que iban en la parte del medio Bajaran esas dominos sin el nodo global De eludir Porque el nodo global era el de eludir Entonces Para facilitarle más Las peleas, ¿no? Y evitar bajas innecesarias Y bueno, en este nodo Me tocó darle al mefisto Es un poco riesgoso usar al quake Pero me di cuenta Que hay una forma muy safe de pelear Usando a quake en este nodo Si te ponen a un luchador Y no es eludir todo Es dejar que eluda sola Y hacer parada Es como muy conocido el estilo de Parada y eludir Parada y eludir Entonces Me resultó muy bien la verdad Vean, nada más Estoy curándome Porque el mefisto Se mantiene muy cerca de mí Y cuando lo hago parada Se mantiene como un segundo aparte Igual cerca de mí Antes de que se eche para atrás Y pues prácticamente no perdí nada de vida amigos 2% de vida Pero había activado el potenciador de regeneración Por si las moscas Porque pues Ya ven que si tú te mantienes lejos De ese luchador En ese nodo Empiezas a perder vida Por degeneración Por el dolor Y bueno En esta pelea Me tocó darle a Spider-Gwen Igual con Quake No podíamos darnos el lujo De entrenar en algunas peleas Porque como Si ustedes le han puesto pausa ahorita al video Pueden checar que La guerra estaba súper cerrada Súper, súper, súper cerrada Ambos, ambas alianzas Imagínense Más de 120 luchadores muertos Y solamente hemos fallado en un nodo Era uff Y eso que La única muerte que teníamos nosotros Era del grupo 3 Que ya había terminado Y murieron contra el jefe Entonces En realidad no murieron contra ningún otro luchador Y wow A lo bueno En esta pelea contra Spider-Gwen No tuve ningún problema Y bueno Ahora sí Vámonos contra los mini jefes Curarme al full de nuevo No escatimé en gastos para nada Porque les repito Era una guerra súper difícil Afortunadamente todavía teníamos activo El potenciador de regeneración Y pues lo aproveché igual Para la pelea contra Dormammu Obviamente le iba a dar con Quake Porque De hecho En este nodo Dormammu es muy bueno Porque si me llega Si yo hubiese usado otro luchador Y me llega a golpear Y me aplica la degeneración Por su habilidad El dolor El dolor Iba a incrementar su daño Por el combo que yo haya perdido Entonces imagínense He visto aquí Que Dormammu llega a hacer Por daño de dolor Hasta 5000 de daño por turno O sea como 10.000 por segundo Imagínense Te mueres rápido Créeme que Dormammu Es un muy buen defensor aquí Sin embargo Quake lo mata muy fácil La verdad Si tienen algún usuario De Quake Que luda todo así Como lo están viendo En esta pelea Pues lo mata muy fácilmente Ese es el problema Que si es buen defensor Pero tiene muy buenos Contrarrestantes No solamente Quake Hay bastantes Otros luchadores Que pueden servir Como Ghost También Con la full trinidad De Ghost Con Hoodie y Wasp Entonces si lo baja fácil También Y bueno Afortunadamente No tuvimos ningún problema Checando yo A cada ratito Este La Como iba la guerra Porque las dos alianzas Nos estábamos empezando A mover casi al mismo tiempo Nosotros más rápido Que ellos Pero Igual estaban empezando A hacer su movimiento Ellos Porque pues ya quedaba Poco tiempo Y bueno Esta pelea Duró un poco más De lo que yo Me imaginé Que iba a durar La verdad He de decirlo Porque Pues estaba yo Potenciado al full O sea Veanlo nada más Mi Quake Sin ventaja de clase Y tiene 20.000 de potencia Entonces Yo me imaginaba Una pelea Muy fácil Como de 40 segundos 50 segundos De duración Como las últimas peleas Que les he mostrado A continuación Después de A partir de la pelea De Jabo Que era Menos de un minuto Me había bajado A la mayoría De los luchadores Y pues todos son Rango 5 O sea Aquí ya no es de que Por eso es que New York Tiene la Si no es la primera Puede que la segunda Dependiendo Defensa más fuerte De todas las alianzas Y este Pues todos sus luchadores Todos sus defensores Son rango 5 Entonces Es de cuidado Es de cuidado Igual nosotros Todos nuestros defensores Son rango 5 Y bueno Me tomó poco más De un minuto Y ya lo teníamos A 4% Al dientes de sable Pero pues Afortunadamente No represento Ninguna dificultad Y bueno Mi plan Era darle Con Quake Al misterio Porque estoy Super seguro Que no No muero con Quake Cuando la uso Pero Me acordé Que no tenía La misión De tecnológicos Con Corvus Entonces dije Pues vamos a Activar de una vez El especial 1 De una barra de poder Porque yo le voy a dar Al jefe Entonces De una vez Mato a dos pájaros De un tiro Este se va a morir En un especial 2 Y vean nada más Como les dije En 17 18 segundos Se murió ese misterio Y conseguí La misión de Corvus La última Y bueno Estaba yo La verdad Muy muy seguro De mi Porque imagínense Potenciado Con potenciadores De una hora Cósmicos De 200% 12% extra De daño cósmico Y las 4 misiones Lo máximo Que puedes conseguir Con Corvus Y vean nada más Comenzando Que me golpea La mujer invisible Man que horrible Y después de eso La verdad Como que me empecé A poner nervioso Pero estaba manejando Un poco bien La pelea Sin embargo La verdad Estaba yo peleando Modo pussy Yo así lo llamo Modo niña Y trataba yo De no interceptar Para nada Y vean Se le activó La invisibilidad Y ninguno De los 3 golpes Le dio Y perdí Todo mi poder Entonces no generé Nada con el potenciador Cósmico Y dije Diablos Se me va a complicar Esto Ojalá y no me vuelva A golpear Si no Estoy perdido Entonces vean Yo usualmente Siempre intercepto Pero Por los nervios De no querer morir No intercepté Para nada Y vean Nada más Se volvió invisible De nuevo Tenía que golpearla En defensa Para que se lo quitara Y cometí un error Intercepté Sin querer Le quité la invisibilidad Pero vean Me hizo 4 4 golpes Y si Me mató Me morí Y yo dije No De hecho Kabam me censuró Lo que dije Porque dije No soy pésimo O sea Imagínense En la guerra Más importante De la temporada Y me vengo muriendo Dije No Pepe ¿Por qué? Entonces estaba yo Muy nervioso Tan nervioso Que me valió Y fui directo A darle de nuevo Al jefe Y me gasté Todos los orbes Que me quedaban Y dije No Pepe No puedes fallar Pero vean Cómo se me estaba Complicando la pelea La mujer invisible Estaba siendo Demasiado agresiva Y dije Bueno Está invisible Bueno Vamos a hacer esto Vamos a que me arrincone Le hago un golpe débil Y le hago el especial 2 ¡Fum! Listo Entonces el tercer golpe Si le alcanzó a dar Porque se expiró La invisibilidad De la mujer invisible Y bueno Ahí dije No ya Vamos a darle los 5 golpes Esperar que me tire De nuevo el gancho Y listo Segundo poder ¡Uf! Casi 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 Se me complica De nuevo La verdad Estaba yo Súper nervioso Afortunadamente Amigos Afortunadamente Ganamos Y de hecho Solamente morimos 3 veces Y fue Una muerte En cada grupo Una muerte En el grupo 1 Una en el 2 Y una en el 3 Imagínense 3 muertes Nada más Contra una de las Alianzas más fuertes ¡Wow! De hecho Las muertes De los enemigos Se infló Un poco más Pero porque Déjenme Les explico Bueno Yo terminé En mi grupo Íbamos Perdiendo En ese momento 2-1 Aunque teníamos Ya exploración Teníamos matados A 147 En total Nada más Faltaba que bajaran Unos subjefes En el grupo 2 Y al jefe Que era una guillotine 2029 La nueva Y el nodo global Que ellos tenían Era Bulwark Entonces La estrategia Era darle con Hyperion Afortunadamente Mi compañero Se lo bajó A la primera Entonces ya no tuvimos Ninguna muerte más Pero Todavía Íbamos 3-1 Pero ya habíamos Terminado Y Los enemigos Tenían Matados Como a 120 Luchadores 120 121 Más o menos Cuando De repente Un enemigo Estaba dándole A una wasp En el nodo Safe ward De salvaguarda Y se murió Faltándole a la wasp Menos de 1% De vida Entonces Cambió A 3-2 Y ahí es donde Empezamos A A tener un poco Más de vida Empezamos a respirar Un poco Y luego Luego Como a los 2 minutos Se murió Uno de ellos En el grupo 3 Contra un Creo que fue No Si Contra un Habok Y vamos a ver Si sube el video El El youtuber Ustedes a lo mejor Ya lo conocen Es muy conocido Es el Kiryu Afortunadamente El Murió El fue la tercera muerte En New York Y eso Provocó que Pues prácticamente Nosotros ya no podíamos Perder Pero Todavía podíamos Empatar Entonces Ustedes saben Que si las dos Alianzas empatan Pues las dos Pierden Entonces Créanme Que ellos Intentaron Aunque sea No volver a morir Y pues que Perdiéramos los dos Porque pues también Les conviene Que nosotros Perdamos Para que no Nos alejemos Tanto En los puntos De temporada Afortunadamente Pues eso Eso les afectó Demasiado Y créanme En las grandes ligas Luego cuando una persona muere Eso afecta mucho Al equipo Por eso es que yo me preocupé mucho Al yo haber muerto Contra el jefe Me había preocupado mucho Afortunadamente No pasó a mayores Solamente Dimos una baja Más Y bueno Pues sí La gota que derramó El vaso Creo que fue la muerte Del otro enemigo Porque Luego luego Cuando dieron la tercera Cayó la cuarta Y ganamos Entonces como ya habían dado Cuatro bajas Pues ya Nada más se encargaron De terminar el mapa Y ya sin importarle Cuántas veces morían Porque pues ya Estaban perdidos Afortunadamente Salimos con la victoria Cualquiera de las dos alianzas Pudo Hacerse con la victoria En esta guerra En especial La verdad Cualquiera de las dos Las dos alianzas Jugamos de maravilla Y bueno Solamente puede haber un ganador Lo hicimos mucho mejor Afortunadamente Y pues amigos Espero les haya gustado Este video Esta pequeña explicación Al final Fue un poco larga Lo sé Pero si les gustó el video Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y Activar la campanita Para que YouTube Les avise cada que yo suba video Amigos Sale Y pues estén pendientes Que se vienen directos Se vienen más videos también Y pues nos vemos Hasta la próxima amigos Bye